hola bienvenidos un día más al canal bien es sabido que yo soy muy dada a comprar mucha ropa online a través de webs chinas y en esta ocasión el equipo de esta full se ha puesto en contacto conmigo pues oye para mandarme unas cositas porque ellos también tienen promociones y además me han dado un código descuento para vosotros así que yo pensé pues salimos ganando todos vosotros tenéis descuento a mí me mandan ropita qué tipo de magia es esta así que vamos al lío porque no son dos o tres cosas son unas cuantas bastante y me pongo a ello que ya sabéis que activo el modo persiana y aquí no paramos así que vamos al lío yo creo que van a encantar las cositas que voy a enseñar hoy porque a mí personalmente me han encantado así que empieza por ejemplo por este conjunto es un conjunto de falda y top lleva como estoy diciendo un top palabra de honor con todo ese volante que queda en la cintura bastante mono y esta falda que bueno todo esto queda en la cintura y aquí podéis ver todo lo que esto estira así que no hay problema de tallas y es una falda larga así el liso me parece estupendo para poderle poner complementos todos los que te dé a ti la gana y no te está limitando a no poder llevar pues varias cosas que cuando llevas estampado pues como que te recargas así que me gustó mucho este conjunto y nada pues lo pedí para para probar porque realmente yo hasta full nunca había pedido nada si había visto muchos vídeos en youtube pero nunca había pedido nada desconocía la calidad de sus prendas y puedo decir que son estupendas este conjunto es en una talla l ya habéis visto cuánto estira la falda os voy a enseñar cuánto estira el top también que es muchísimo y la verdad que con la talla no me ha sido difícil todos los artículos que puedes ver en la web tienen una tabla de medidas que si la sigues a rajatabla no vas a tener problema con la talla ninguno porque es que viene bien explicado y si te mides y haces lo que te piden cuando llega a casa te está perfecto y como podéis ver no hay ningún engaño lo que ves en la web es lo que te llega a casa a sabiendas del pedazo de calor que ha llegado ya aquí y que llevamos sufriendo un par de semanas pues la verdad es que todo lo que me planteaba pedir era algo fresco y que me dejará ir al mundo tranquila y os enseño este vestido que tiene un color con una potencia fantástica a mí me ha encantado es un mostaza ya os digo potente con un estampado de flores con un escote muy pronunciado tanto delante como detrás que detrás queda justo la cintura el escote es un vestido midi que aquí no lo estáis viendo pero lo vais a ver ahora con muchísimo vuelo muchísima caída una tela súper fresquita súper agradable y además pues eso con mucho movimiento que ya sabéis que a mí me encantan este tipo de telas y otra cosa que cuando ha llegado pues la verdad que me ha dejado contenta el vestido también es en la talla l ya estáis viendo aquí cómo queda a mí me parece que queda súper mono que te lo puedes poner tanto con algo debajo para tapar un poco el escote si no eres tan arriesgada en los escotes o sin nada porque hace un calor que te mueres y la verdad es que es tontería que todos tenemos lo mismo y en fin que a mí me ha gustado mucho ya me iréis contando vosotras continuo con esta preciosidad de vestido de verdad que es que el que más me ha gustado de todos me ha encantado cuando ha llegado y no confiaba mucho en él porque es un vestido largo hasta los pies y pensaba la verdad que me iba a quedar corto que me iba a quedar ahí por el tobillo y bueno en fin quise arriesgar y la verdad es que he acertado porque es precioso las manguitas no son manga en realidad es un volante que empieza en la cintura y acaba en la parte trasera la espalda es una preciosidad lleva aquí un lazo que se ata aquí y entonces esto te taparía el sujetador en el caso de que te lo quisieras poner y queda todo este hueco libre lleva alrededor de toda la cintura un elástico tanto por delante como por detrás aquí lo estáis viendo y de verdad es que me encanta me ha parecido de estos vestidos romanticones vaporosos que se van moviendo contigo cuando anda que que en realidad en verano un vestido de estos te da la vida así que vivo enamorada de él ahora mismo no soy muy de rojo la verdad es que no es mi color favorito he de decirlo pero una vez que me lo he puesto que me ha encantado me han enviado también este bolso que de verdad al verlo es que me ha parecido una monería tiene la correa que como habéis visto es una cadena de quita y pon con lo cual puedes llevarlo de mano si quieres o colgado con su cadena larga tiene un tamañito fantástico y además tiene una apertura bastante grande cosa que es estupenda en los bolsos redondos porque normalmente suelen ser bastante incómodos y este en concreto se abre tal que así así que tiene bastante cabida y bastante apertura que me contáis del bolso a mí me ha encantado y paso a bañadores y bikinis que por fin os conté en el hall de primar de verano que iba precisamente buscando bikinis y pues me vine sin ninguno porque no encontré ninguno que a mí pues como que me encantara así que la gente de esta full me ha hecho el agosto nunca mejor dicho y me ha llenado el cajón de los bikinis porque oye lo necesitaba y no encontraba yo este año pues el bikini que a mí me gustara empiezo con este en esta postura tan cómoda y natural pero es que no sé cómo enseñaros lo para que lo podáis ver este en concreto no es ni un bañador ni un bikini sería más bien un trikini y lo he cogido por su estampado que me resulta súper divertido Vale me estoy haciendo polvo el cuello y además la mollera ya la tenía un poco aplanada así que os lo voy a seguir enseñando así porque total como me lo vais a haber puesto pues para qué para qué voy a estar yo aquí haciendo malabarismo que es tontería la ropa de baño como podéis ver tiene una calidad espectacular bien entera forrada tanto por arriba como por abajo trae sus rellenos de de quita y pon ya sabéis que esto es algo muy habitual tienen una licra fuerte y resistente y este modelo yo creo que podría aguantar perfectamente un pecho grande puesto que los tirantes son bastante anchitos irregulables cosa que cuando el pecho grande lo agradece que no es mi caso ya lo sabéis aparte trasera trae un cierre de los de meter y sacar que son bastante cómodos este también es en una talla L creo que aquí lo podéis ver bien y como habéis visto pues era mi talla os enseño esta vez si un bañador es un poco lioso para enseñaros lo así tiene la espalda cruzada luego lleva aquí unas tiras largas que serían para ajustar el pecho y ponerlas por la cintura así que así en la mano pues la verdad que no voy a ser capaz de enseñaros lo muy bien también viene entero forrado con su relleno de quita y pon y perfecto este modelo es una talla M y como estáis viendo aquí de cuerpo me queda perfecto pero de pecho me da la sensación de que me queda un poquito pequeño pero realmente es que el modelo se ve que que bueno que es un poco más exuberante y no es que me esté pequeño de pecho en sí es que a lo mejor yo no estoy acostumbrada a ir tan pequeña de pecho porque realmente no sale nada por ningún sitio y te puedes mover tranquilamente con él que no hay problema porque se fija en el sitio pero tiene esa cosilla que me había parecido a mí un poquito pequeño de pecho os enseño este bikini que quizás ha sido lo que menos me ha gustado de todo lo que me han enviado en parte porque yo tenía otra idea en la cabeza aunque sea fiel a la foto que aparece en la web porque la vais a ver es fiel a la foto yo tenía otra idea yo pensaba que era de este crochet elástico sabéis esos bikinis que os digo que son de crochet pero no es el crochet de toda la vida no lo tocas y parece un punto de jersey sino que es un punto distinto muy elástico pensaba que era así y entonces pues me ha decepcionado un poquito y aparte algo muy importante es que la parte de arriba viene sin forro y como comprenderéis pues es una absoluta lotería que no se te escape un pezón directamente por aquí en fin que son un par de fallos que están ahí y que han hecho que sea lo que menos me ha gustado de todo lo que me han mandado aunque sea muy bonito y seguramente a muchas de vosotras os encante a mí no me ha encantado pero este sí este me ha ganado este es el que se va a pasar casi todo el agosto puesto en mí porque de verdad que es que además de monísimo es súper cómodo la braquita como podéis ver es una braquita alta con estas lazadas en los laterales que de verdad es que me parece que le da un toque súper chulo al bikini y es de una tela en canalé creo que aquí lo podéis ver perfectamente estira bastante y a eso hay que sumarle que los laterales tienen las lazadas con lo cual puedes abrirla y da más talla y la parte de arriba es así un top de banda que trae la tiranta de quita y pon y también con una lazada central las dos partes vienen forradas completamente por cierto con su protector vienen todos con su protector y metidos en estas bolsitas de zip que me parecen súper práctica pues para viajar o incluso para llevarlas en la bolsa de playa cuando te lo quitas mojado lo metes aquí cierras y estupendo y por último es este bikini con este color tan bonito que también me ha robado el corazón al igual que el mostaza porque es que de verdad es que estos dos bikinis me han parecido súper súper bonitos la braquita es más bien brasileña y alta este viene en doble licra y la parte de arriba es lo que más me ha gustado que es esta viene con su aro el relleno también de quita y pon y toda la parte del pecho pues así como un nido de abeja que os he dicho antes los tirantes son atados con lo cual puedes ponértelo a la altura que tú necesites y el cierre es de estos de clip que bueno son bastante cómodos y ya los conocemos de siempre este último bikini es una talla m que por cierto se me ha olvidado deciros la talla del amarillo que también es una talla m y por eso os digo que os fijéis bien en la tabla de medidas porque como habéis visto uno son la l y otro son la m pues nada te mides y tan sencillo como eso a mí eso me da exactamente igual yo lo que quiero es que me esté bien cuando me llegue y fin espero que os haya gustado este vídeo yo estoy encantada con haber colaborado con zafull y ojalá en el futuro se repita y ya pues no me queda más que deciros que hasta otra adiós